No, no estuvo limitado, o sea, con todos los programas que se manejan, la verdad, al contrario, se lograron incrementar este programa, es decirles que, por ejemplo, estuvimos manejando programas de rehabilitación que no se habían dado desde hacía mucho tiempo, programas que incluían la rehabilitación de escuelas, que bueno, por lo general no había un presupuesto exclusivo para este rubro, en este sexenio se logró bajar dos programas y bueno, en realidad eso pues superó por mucho, verdad, toda la inversión que anualmente se daba, sobre todo para la infraestructura de nivel básico. Era el programa de mejores espacios educativos y posteriormente, aunque se trabaja a nivel federal, el programa de mejores escuelas es un logro importante que la administración logró bajar desde inicios, que en un principio operaban únicamente para aquellos estados que estaban en problemas de contingencias, como por ejemplo por las lluvias y sobre todo en el sur del país. Solamente en el instituto llevamos a cabo en todo el sexenio más de 1.750 obras, es decir, es una meta importantísima que la verdad habla de un trabajo continuo. Absolutamente todos los municipios recibieron obra por parte de la dependencia, en todos los municipios no hubo ninguno en donde no se hiciera obra.